Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, todo depende de a qué horas vean ustedes el video. Aquí les quise, bueno, grabé desde antes y quiero mostrarles, esto pasa cuando llega una clienta a tu mesa, muchas veces traen la foto, ahorita la mayoría de las clientas traen una foto en la cual nos vamos a guiar para hacer el diseño. Recuerden que no nos van a quedar exacto como a la foto y siempre hay que decírselo a nuestras clientas. En este caso mi clienta lo que me estaba mostrando era el tono que ella quería y aquí yo les saco las muestras de los acrílicos que yo tengo. Les muestro cuál es el que se asemeja a la foto, porque recuerden que la mayoría de las fotos les ponen retoques, les ponen Photoshop, les arreglan un poquito la luz, el brillo o cositas así, entonces nunca vamos a encontrar el tono igual, al menos que conozcas a la persona y te diga qué acrílico utilizó. Pero siempre hay que semejarnos a la foto que nuestra clienta está trayendo. Ustedes recordarán este set que le realicé a mi clienta, que fue un French con pico y son en acrílicos, tanto el blanco como el nude. Ahora lo que yo voy a hacer, pues ella ya trae crecimiento de tres semanas, no es que le crezca muy rápido, pero ya trae su crecimiento, así que vamos a removerle porque ella en esta ocasión quiere todo el tono nude, el cover completamente en la uña y tratamos de rebajar lo que le ha crecido a la uña. Yo mismo lo rebajo así como ustedes lo están viendo con la punta que es un grano grueso, es una punta de seguridad, grano grueso y ahí mismo yo rebajo la uña del tanto que mi clienta quiere que le esté rebajando. Y voy a tratar de retirar lo más que pueda del acrílico para poner el nuevo acrílico, así que esto es lo que yo realizo, se los he compartido en algunos otros videos, pero sé que también hay muchas, muchas personas nuevas aquí en el canal y se los agradezco de todo corazón, esperando que el contenido que les comparto sea de todo su agrado, sea de su ayuda, recuerden que pues a lo mejor no todo les va a agradar, hay cositas que les va a gustar, hay cositas que no, ustedes tomen lo bueno del video, tomen lo que les pueda ayudar, lo demás deséchenlo, los errores que yo cometa, ustedes ayúdense de esos errores para no cometerlos, porque eso a mí me ayuda mucho también cuando yo veo videos y a veces se cometen errores, pues sin querer o estamos muy concentrados y cometemos errores, bueno pues yo cuando veo eso, yo trato de no cometer esos errores, eso nos ayuda bastante. Aquí voy a estar tratando de retirar el acrílico que más pueda para poner el nuevo acrílico, ya aquí está listo, ya limé el área de crecimiento, ahora estoy aplicando el deshidratador de la marca de Legacy y voy a aplicar el Protein Bond de la marca de Organic. Y entonces pasamos a hacer la aplicación, recuerden siempre, yo se los he mencionado mucho, cuando vamos a aplicar algunos covers, algunos acrílicos nude directamente a la uña natural, no necesitamos poner esa capita de acrílico cristal, porque esos covers no tienen la pigmentación para manchar la uña natural, así que ahí podemos omitir el paso, pero si vamos a utilizar colores como el naranja, el rojo, amarillo, rosa, colores así, entonces sí tenemos que poner esa capa de acrílico cristal para proteger que nuestra uña natural no se pigmente. Les voy a mencionar qué ha pasado. Me han mandado mensaje donde me dicen, Rosa, es que mi clienta me dijo que tiene hongo, y les digo, ¿tienes una foto? Siempre que me dicen que su clienta o alguien de ustedes tiene un hongo en la uña, les digo, ¿tienes foto? Mándame la foto. Y lo que pasa es que a veces al ver la foto no es hongo, chicas, es humedad o es la pigmentación del acrílico que le pusieron. Entonces yo empiezo a hacerles preguntas, ok, ¿qué acrílico utilizaste? ¿Pusiste capita de acrílico cristal o no la pusiste? Y ya es cuando yo me doy cuenta lo que, el error que cometieron. Entonces yo es donde les digo, mira, se ve medio roja porque utilizaste el acrílico rojo y no pusiste escapa de acrílico cristal abajo. Lo que pasó es que la uña se pigmentó. O, mira, no se selló bien el acrílico, se desprendió ya sea el tip o se desprendió el área de cutícula, se metió humedad porque muchas veces las personas no regresan a las 3 semanas a hacerse su relleno y empieza a filtrarse agua, empieza a filtrarse, muchas cosas pasan por ahí y empieza a tener humedad la uña. Y eso lo están confundiendo mucho con hongo. Ven una manchita y piensan que ya es hongo y pues obviamente se preocupan, ¿verdad? ¿Quién no? Pero hay que diferenciar, por eso es muy importante que aparte de la práctica nos metamos un poquito en la teoría, investiguemos, vamos a empaparnos un poquito de información para que nosotros podamos diferenciar entre un hongo y entre la humedad o la pigmentación en la uña porque son cosas totalmente diferentes, así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Algo que les voy a recomendar porque también recibí un mensaje de una chica que me dijo que le dio hongo en su uña, no se las aplicó ella, ella fue a un lugar donde se las aplicaran, a que le aplicaran las uñas. Le dice que tiene hongo, que se le cayó la uña y aún así le ha vuelto a crecer con hongo, que se ha echado medicina, que qué les recomiendo yo que se aplique. Yo no les puedo recomendar algo, chicas. En este caso tienen que ir con un doctor, un doctor tiene que ver qué tan grave es el problema y qué les tiene que recetar ellos para que se cure eso. No podemos tomarlo a la ligera y decir, ay, me voy a poner esto, el otro. Muchas veces hay remedios caseros que pueden servir, claro que sí, pero pues qué mejor que un doctor te diga qué es lo que tienes y qué es lo que te van a recetar para arreglar ese problema. Mucho, mucho cuidado también cuando ustedes, si ustedes son de las personas que se van a ir a poner uñas a un salón, yo les recomiendo mucho que si sienten calor, díganlo. Díganlo, si sienten que está, sienten el calor en la uña, si les está quemando, hablen, no se queden calladas porque muchas veces por eso es que están dañando la uña natural. Así que mucho, mucho cuidado con eso, chicas y chicos, por favor, tomen en cuenta, si tú eres de las que aplicas uñas, pregúntale a tus clientas, sentiste calor, sientes calor o cualquier cosita. El chiste es darle un buen servicio y no maltratar la uña natural. El cover grande que están viendo, el botecito grande, es de la marca de Tones, es de la colección Coverland, que lleva por nombre Creme, así como lo está apareciendo en pantalla, y el del botecito chiquito es de mi colección, de alguna colección de las que saqué, no recuerdo el nombre, pero es creado por mí, que tiene un toque de glitter, y mi clienta me lo pidió así, que en la uña del anillo llevara un toque de glitter. Así que eso fue lo que realizamos, todas las demás van a llevar el cover oscurito, que es de la marca de Tones. Ese cover la verdad es que es hermoso, y como les he mencionado, ese cover va con todo tipo de piel. Créanme que luce con todo tipo de piel, como que hace un contraste con la piel y se mira tan hermoso, sea piel morena, sea piel trigueña, sea piel blanca, cualquier tipo de piel, se mira muy, muy bello ese tono. Quiero aprovechar para mandar unos saludos a Esmeralda de León, gracias por estar pendiente siempre a los videos, a cuando los subo, siempre me dice ahí la primera. Ana María López, muchas gracias. Yasmín González, para Shareni, para María Alcaraz y su mamá, que siempre están viendo los videos juntas, muchísimas gracias de verdad. María Padillo, Pau Farfán, África Carrillo, Lucía Paula, Ruth López, Emily Cortés, Nina Parr, Yuricha Cruz, Kimberly Blocks, Tamara Negrón, Kimberly Ortiz Marín, Paola Ramos, Diana Ruiz, Priscila Rosario, Victoria Vallafaña, Angie González, Damaris Hernández, Carla Zavala y Minerva Rosas. Muchísimas gracias por acompañarme, próximamente vendrán más saludos. Les agradezco mucho el apoyo, gracias por esos likes, por esos comentarios, por compartir. Gracias por siempre estar aquí en el canal. Gracias por ver el video. Una vez que terminamos de hacer la aplicación, recuerden que los covers, yo no los encapsulo, el cover que también yo realicé, ese no se encapsula, a pesar que tenga un brillo, no pasa nada cuando lo limemos. Ustedes lo van a ver aquí. Y voy a pasar a limar limo laterales. Estoy utilizando las limas que muchas, muchas, muchas de ustedes me han preguntado, esas limas de AliExpress que les recomiende. Bueno, pues les hice en un video, estas limas de la marca OPI, que es un grano 100-180, me han gustado. No están tan duras, tan duras como las que comúnmente yo compro o yo utilizo, pero me han gustado bastante como liman. La verdad es que se las recomiendo, salen muy, muy buenas. Una vez que paso a limar laterales y punta, vengo con esta punta, que es una punta 5 en 1, que también la compré en AliExpress hace algún tiempo. Es una punta de cabeza muy chiquita, pero la verdad es que sale muy, muy buena. Y lo recomendable en este tipo de punta 5 en 1 es que chequen la revolución con la que van a trabajar. Si trabajan con revoluciones bajas o medianas, se van a trabar. Se les va a trabar la punta, que ya varias de ustedes me han dicho que les ha pasado. Traten de utilizarla con revoluciones un poco altas, pero tampoco sin exagerar de que vayan a... Que ustedes puedan controlar, porque si le hacen de más, a lo mejor por ahí le sale volando o cortan la clienta o se cortan ustedes. Así que mucho cuidado con eso. Las revoluciones que ustedes manejen. Vamos a quitar el exceso de acrílico, vamos a limpiar en esa área de cutícula para darle el sellado final, por decirlo así. Recuerden que el sellado en área de cutícula queda en el momento que nosotros pongamos el acrílico. Le vamos a dar el sellado, pero con el drill venimos a darle ese terminado, ese acabado. Y ya una vez que paso, esta punta es de grano mediano. Una vez que paso esta punta, entonces vengo con mi pulidor para pulir esas uñas y quitar las ralladuras que haya dejado mi punta Carvall. Y le damos bien a pulir. Esos pulidores yo los compro en mi tienda local. Ya que pulí las uñas, pues pasamos a limpiar, a quitar ese exceso de polvo. Es un set muy muy sencillo, pero en esta ocasión quise dejarles también la parte de limado para que ustedes lo vean, ya que me lo han pedido mucho. Estas puntas se las recomiendo porque de verdad que se nos facilita mucho más el llegar al área de cutícula. No, como comúnmente las otras que son como cilindros, pues a veces pueden cortar. Y esta al tener la punta más chiquita, pues nosotros podemos ver muy bien y limar muy bien en área de cutícula. Se las recomiendo bastante. Si encuentro el link, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Una vez que limpio mis uñas, me preguntan qué utilizo yo para limpiar. Utilizo la marca Guapísima, utilizo Fantasy, Nelfactory, los desinfectantes de esas marcas son las que más utilizo. O simplemente hago yo mi propio alcohol rebajado con agua porque es así como se utiliza para limpiar. Eso es lo que yo les puedo decir que pueden utilizar. Hay muchas marcas. Esta Organic también sale muy buena. Y aquí vamos a ponerle ya el brillo de la marca de Koopa. A estas uñitas curamos por 60 minutos y eso sería todo. Es algo súper sencillo. Son uñas de salón, fácil de realizar y quedan muy, muy lindas. Este cover de verdad que están muy, muy hermosos. Al final le gustó tanto el brillo que quiso que también le pusiera un poco de brillo en el dedo índice. Espero que el video les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Que tengan un feliz día. Que Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Recuerden regalarme un like y compartir. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que formes parte de esta familia, que te suscribas y presiones la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuevamente, hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!